¿Qué es la simulación en 3D? Un cliente que es una simulación en 3D, que es una pieza clave para el tratamiento de Invisalign. Lo primero que vamos a hacer es una toma de registros, es decir, tomamos unos moldes de la boca que vamos a enviar a la fábrica de Invisalign. Allí pasa por un escaneado en el que obtenemos un modelo en tres dimensiones. Sobre este modelo en tres dimensiones podemos planificar todo el tratamiento antes de comenzar. Es decir, vamos a ver todos los movimientos que vamos a hacer a lo largo de cada fase de tratamiento. De tal manera que el paciente, antes de comenzarlo, podrá ver cada fase de su tratamiento. Aquí podemos observar cómo irían poniéndose los dientes en cada uno de los alineadores que vamos a colocar hasta llegar a la posición final deseada. De tal manera que podemos valorar todo el movimiento que hemos efectuado desde el principio de la colocación de los dientes hasta el final del tratamiento. Una vez que hemos aprobado el ClinCheck es cuando daríamos el ok en Invisalign para que nos enviasen los alineadores finales para comenzar.